vaya juego de los cholos edición octavo aniversario eso sí ya va este yo lo voy a ir eligiendo ni modo vaya hombre yo lo voy a ir eligiendo lo que vaya a ir saliendo porque por ejemplo choco va a ser de los primeros en salir si no se pone las pilas para pasear todos los agarran así sólo estás así vaya entonces el que vea más débil yo a ese voy a ir sacando vaya 1 2 3 ya no 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 es que se sale uno fuerte quedan los débiles no tiene gracias la calle 3 3 13 13 13 12 14 14 un importante Bien perdidas, Ana, ustedes. Ay, Jenny, entonces, ay, Jenny. Ay, Jenny. Era la primera que tenía oportunidad de subirse, fue la última porque se quedó pensando. Allá está uno, allá está uno. Otra vez. Y estando gilo allá, y es que va a tener que luchar. Tienes que luchar, vieja. La Jenny casi se cae, la Jenny casi se cae. Tienes que luchar. Tienes que luchar, Jenny. Tienes que luchar, son 50 dólares. ¿Te sirven 50 dólares? Sí. Sí, va a tocarla, pues. La Jenny no la agarró bien, así que ya casi. Agárrate los pelos, de los pelos. De los pelos, hija, de los pelos. Aquí, de la pelusa. Agárrate la pelusa. Agárrate, agárrate, vieja. Agárrate la pelusa, que va a caer. Caer, caer. De la pelusa. De la pelusa, amor. Allá está la Jenny, que va a caer, que va a caer. Ay, ay, ay. Casi cae la Jenny, casi cae la Jenny. ¡Es fuerza! ¡Agárrate, vieja! Agárrate, yo, agárrate. Ay, ay, ay. No, no, no puede hacer brazos así, vos, hilo. No lo puede hacer así, vos, hilo, así, cabal. Ay, ay, ay. ¿Quién cae? ¿Quién cae? Concéntrense, concentrense. Va a la Jenny, va a tocar. Va a tocar, va a tocar. Ay, 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 ay. Ay, toca. Toca, 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 toca. Toca, toca. Ay, 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 ay. Es caer. Mira, hasta temblaba la prensa. Hasta temblaba. ¿Quién es la prensa? Ahí está, dicha. Vaya, la primera ronda. Vaya. Vamos a hacer una pequeña modificación. ¡Bichas! Mujeres, las que quedan, hagan una reunión y ustedes elijan el hombre que sientan más débil. Y ustedes lo van a sacar. Ah. Vaya, usted va a nombrarlo. ¿Quién? Lipe. Ok, Lipe, para afuera. Te sacaron. Todas tus viejas te sacaron, mira. Estuvo bien reñida y difícil la votación, pero ni modo, Tocolipe. Vaya. Sí, la verdad es que es mejor así porque ustedes van a elegir a quienes sientan más fuerte. Y así no voy a ser yo, que le quiten con ustedes. Vaya, siguiente ronda ya sale Lipe. Y... ¡Comienza! Tienen que pasar detrás de los hombres y adelante, culebrita. ¡Vaya! 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 La Camila está durmiendo, se está la norma como que nada. ¡Vaya! 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 Ya veo que está la última! Y la Carmen también la está regando, aunque se muestre que está tranquila, pero... ¡No! ¡No! No está bien agarrada, no está bien apercollada. ¡Vaya! Y la Nayeli está también haciéndole presión, un poquito de fuerza que le está haciendo pesor a la pobre Andrea, pero ella también está que ya no aguanta porque la gordura está perro. ¡Ajá! Hola, entonces está entre la tía Yane, la André, la Nayeli, y la Carmen. Por ahí lo veo yo que está difícil. Vamos a ver. ¡Vamos a la Carmen! La Carmen. La Carmen. La Carmen. La Carmen. La Carmen. ¡Vaya! La Carmen. ¡Vaya! 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 hay carne es que tenía que subirte bien a percollar te bien estaba muy muy no a la otra vez dijo vaya para que desde el salto tiene que quedar bien arriba del hombre y no hay la riega vaya listas chicas listas tienen que elegir tiene que elegir que sale reunión de chicas reunión de chicas no ah ah no No, no, no. Ah, pues ya decidimos quién. Ok, vaya. Por favor, usted va a ser la encargada solo... Mire, es bien difícil porque ajá, pero es hilo. Bien directa ella. Bien difícil, le costó elegir aquí. Ok. ¿Lista, chicas? Sí. Ok, démosle. Baile, 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 baile. Baile, baile, baile. Baile, baile, baile. Baile, baile, baile. Usted puede... La mera mera de la punta, mamá. ¿Usted es la mera mera de la punta? Sí. Así como la Angie, bailando, bailando, bailando. ¡Baila, baile, baile! Te lo quiero enseñar. Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Ay, esta Heidi, siempre viene a hacer lo mismo. Ay, Heidi. Habiendo hombres libres y siempre. ¿Cavía no ha caído? Esta bicha es fuerte, da piernas. Por eso hace piernas en el gimnasio, dice. se vale escalar y ahí sí, ahí sí se vale engancharte arriba de ella, ahí sí se vale quitar las piernas y la metas arriba de ella, porque ahí es de luchar, eso, así, si aquella se deja, eso, así, así, se vale, se vale, se vale luchar. Vaya, está la tía Yane que está soltando, está la gordita de la Casey que no es mía tan cómoda, vamos a ver, la tía Yane está a punto, a punto de soltarse, los dedos los tiene morados. Ok, está la Andrea también que casi, casi, pero no se va a dejar y se vuelve a enganchar y para ese Julio y se suben otra vez, se para Julio y se sube, ahí van las dos otra vez. Más arriba a Heidi que te va a montar esta dicha, así, así, apurate Andrea, apurate que no hay descanso. Vaya, cuando el hombre cae, se vuelve a parar y las dos mujeres vuelven a luchar, ahí está la tía Yane que se le destraban los deditos, ya, ya, ya no puede, la tía Yane, ah, cayó la tía Yane. Vaya, reunión, bichas. ¿Sabe por qué me fui? Me bloqueó otra vez. Lo mismo aquel día. Yo no me pido cuál está solo. Es que es lo malo que agarrar siempre a uno que todavía, uno que tiene mujer y te vas vos con todo. Vaya, reunión, ya. Estuvo difícil. Vaya, difícil o fácil. Muy difícil, a choco. A choco. Vaya. Vaya, ajá, ajá. Es que es como tu versión. Ajá. Tu versión. En versión hombre, cabal. Ajá, pero. Al menos soy clarita. Dice que era viendo al menos soy clarita. Ya.